Hola a todos chicos, bienvenidos a un video más en mi canal Hoy me encuentro en el barrio de Chinatown, acá en Londres Porque descubrí que hay un lugar que hace los Japanese Pancakes como los hacen en Japón Y todo esto lo descubrí gracias a TikTok O sea, TikTok me sugirió unos videos de ahí como los hacían Y quedé completamente impresionada Y que dado que no los pude probar en Japón Y nunca me salieron cuando los quise hacer en el canal Estamos yendo a ese lugar a probar los Japanese Pancakes ¿Por qué tan ricos son? Este es el lugar, se llama Kefauré Por favor observemos la cola que hay No lo puedo creer La fila sigue por acá Gente, ¿qué es este descontrol? No puedo creer la fila que hay para este lugar Con suerte son ricos Ojalá pueda filmar adentro, no creo Encima me van a hacer entrar con barbijo Y no creo que pueda filmar adentro Hay mucha gente, yo no sabía que iba a ver Yo sé, era re obvio Nos estamos bancando acá la fila Para probar estos Japanese Pancakes Si les gusta este video Suscríbanse al canal Y déjenle like Así sigo recorriendo distintos lugares de Londres Así de comida rara para probar Acabamos de pedir la comida Me tuve que sacar la máscara La tuve que poner para entrar Por tema de COVID no me dejaron entrar a la parte de la cocina Ahí donde estaba filmando Pude filmar de lejos como la sociedad Pero bueno, les voy a dejar acá clips de como lo hacen Porque es espectacular Chicos, esto lo tienen que ver Salió carísimo Nos pedimos dos babeltees y dos pancakes Y en total salió 18 libras Carísimo Qué bocalísimo Una hamburguesa con cerveza Literal, o sea, con esto salís a almorzar Pero bueno, vamos a probarlo Y vamos a ver si realmente cumple con las expectativas Nunca probé los Japanese Pancakes Así que tengo unas ganas Señoras y señores Nos acaban de dar los Japanese Pancakes Yo me pedí de Oreo Se ve Sebas, mirá la altura de ese panqueque Es súper pero súper bien Y Ahí está, Sebas sacó el tenedor para que se pueda ver mejor Pero bueno, te lo dan así en una cajita de plástico con un tenedor Para que lo puedas comer en la calle Y después Sebas se pidió lo mismo pero de frutilla O sea, el Japanese Pancakes con frutilla y crema Ponen este cosito Uy, qué pinta, por favor Tipo, qué pinta También pedimos bubble tea Como para probar Es como un té que tiene como estas pelotitas de tapioca en la parte de abajo Es muy tradicional de Asia Lo toma mucho en Tailandia también Y bueno, en Japón y China y Corea Y bueno, vamos a probarlo Antes de comer estos panqueques que se ven deliciosos Que llegamos a las 12 y media Y nos los dieron a la 1 y 10 40 minutos estuvimos haciendo las pilas Y esperando a que nos den los panqueques Y salieron carísimos Así que no sé si vamos a volver Pero bueno Bueno, Sebas ya dice que con él no voy a volver Pero sí, estamos acá Y voy a probar esto Vamos a ver qué tan soufflé es Oh, se hace es aire Es como el Japanese Cheesecake Pero en forma de panqueque, ¿entendés? Quiero agarrar del chocolate este Y la Oreo Y agarrar todo Yo estoy re feliz igual Igual te voy a volver a buscar Vamos a probarlo, gente A la cuenta de uno A la cuenta de dos Por favor Que salió carísimo Que esto sea rico Es aire Ah, no, esto está riquísimo No, 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 no Es como agarrar una nube Es como que mordés Y es aire Y el gozo de chocolate Esta de haberme pedido de Oreo Es lo más, eh Es aire Probálo, por favor Unos 22 libras por aire No, 18 No, 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 es más lo que es ¿Te gustó? Es aire Es aire Es aire ¿Te gustó? Es super esponjoso Es esponjoso Pero no, no me gusta ¿No te gusta? Ay, a mí me encantó Soy re fan de los Japanese Panqueques ¿Por qué a mí no me salen? Yo quiero que me salgan Y a mí no me salen Movimientos envolventes No solo movimientos ¿Qué tal el mundo lo dice? No, yo vi que igual Que los hacen con una manga Yo nunca intenté Hacerlos con una manga ¿Tal vez? Ay, estoy enamorada Tal vez es porque son de Oreo Oh, mi Dios Mi Dios Qué buen video, gente Suscríbanse al canal No, no, no Sebas, mirá esto Claro, lo rico es la... Son las salsas que les pone Vamos a agarrar frutillas Me encanta Me gusta más el de Oreo Mucho mejor con chocolate Sebas la agarraste con la crema y la frutilla Ahora vamos a probar también Ya que estábamos el Bubble Tea Porque estos panqueques Hay que bajarlos con algo Yo me pedí de azúcar negra Pero brown sugar Y Sebas se pidió de fruta de la pasión Que es maracuyá eso Esto seguramente lo conocen Si se toman con estas pajitas Que son enormes Porque las pelotitas van subiendo A medida que vas tomando el té Vamos a probarlo A ver qué onda A mí me encanta el Bubble Tea Yo ya lo probé Nunca probé este igual Pero Está rico Me gusta más el Bubble Tea Que los panqueques Esto es súper rico Me encanta que vayan subiendo Las pelotitas De hecho se ven ahí en la pajita Me encanta Vamos a probar el que pido sea No me gusta este Se ven eligiendo todo No te traigo más Sebas No se sabe elegir Chicos ya saben Si nunca probaron Los Japanese Pancakes Y están por Londres Pueden ir a ese lugar Que los hacen Suerte No hay mucha gente El día que van Y no tienen que esperar tanto Nosotros tuvimos que esperar un montón Y a mí me gustó Pero Sebas no volvería ¿Por qué no volvería? Muy caro Es que es muy caro No me parece tampoco Es tan rico Es muy caro para lo que es Pero bueno El Bubble Tea está increíble Para hacer un omelette Lo hago en casa No es un omelette Y encima no es tan fácil Porque yo lo intenté hacer Y a mí no me salió Y lo intenté dos veces Pero Sebas no entiendo Espero que les haya gustado Les mando un beso enorme Y nos vemos en otro video De acá recorriendo Londres No es un omelette No es un omelette